Chau, rato y tí y la que Chau, rato y tí y la que Barre de lombo bailaba Y chacabándote Y chacabándote Barre de lombo bailaba Y chacabándote Y chacabándote Y chacabándote Y chacabándote Y solasoky Suta wage i lie ni Y galawa kya Haravarnote Y apadiposinake Y solasoky Suta wage i lie ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!